Me da muchísimo gusto saludarte, igual a ti y a todos nuestros amigos que nos ven en MLB, en Fox. Vamos a platicar un poco de esta serie de campeonato que tiene un toque de revancha. Ya que hay que recordar que la temporada pasada los Astros eliminaron a los Red Sox, que de hecho vamos a platicar de ellos primero y que bueno, que llegan a esta serie de campeonato ganándole a los Yankees. Así que vamos a ver cómo llegaron los Red Sox. Llegó el momento de ver el camino de los campeones, de los Astros de Houston, que llegan a esta serie de campeonato ganándole a los Indios de Cleveland. Así que vamos a ver a los Astros de Houston.